Bueno, sí, estamos en plena organización hoy, ya, bueno, ultimando lo que son los detalles, como bien decís vos, 44 años de toma de posesión por parte del pueblo, ¿no es cierto?, acá de la Junta de Gobierno, y bueno, preparando todo lo que va a ser este acto, porque para nosotros es más que importante, ¿no? Bien, Julio, ¿el programa ya está hecho? Sí, estamos por ahí ultimando, como te decía antes, cada uno de los detalles, pero ya tenemos casi la programación completa, que bueno, de alguna forma faltaba por ahí gendarmería y sus prefecturas, creo que estaban para confirmar, o sea, confirma la presencia de las autoridades, pero por ahí del desfile que está un poquito complicado, ¿no? Así que sí, la programación ya está casi completa. Bien, ¿cómo sería, Julio? Sí, bien, a las 8 de la mañana, el día 17, viernes, ¿no es cierto?, bueno, y también toda la bandera, a las 9 horas, bueno, vamos a hacer un recordatorio en el cementerio local, el cementerio parque, bueno, a todos los fallecidos, ¿no?, y a las 10 y 30 horas ya empezamos, empezaríamos con el desfile evocativo, ¿no? Bien, en este caso con instituciones aquí del IEBI y algunas más invitadas. Sí, exactamente, sí, vamos a tener la banda también de Concepción de Uruguay, el lado 2 de Concepción de Uruguay, bueno, la policía, bueno, distintas instituciones de acá de la zona y bueno, y también lo que hace a todas las instituciones locales que han dado el ok para la participación. Bien, en este caso, digo, va a haber algún almuerzo, cena, algún tipo de este agape. Sí, en realidad después de este evento, ¿no?, y del desfile, vamos a estar en lo que es la calle Los Frenos, 17 de mayo, bueno, ofreciendo todo lo que es el tema de stand, ¿no es cierto?, servicio de cantina, una buceca que va a estar a 150 pesos la porción. Bueno, va a haber también lugar como para también poder almorzar en el mismo predio, ¿no?, y esto hace a que, bueno, que la gente se pueda arrimar ese día, más allá que también lo que se está haciendo de levantar pedidos, ¿no es cierto?, con anticipación, bueno, para todo aquel vecino o gente de acá que quiera llevar la porción a su domicilio. Así que, bueno, eso están todos los preparativos y, bueno, esperemos que nos acompañen sobre todas las cosas del tiempo, ¿no? Bien, la gente que quiera porciones de buceca, ¿puede acercarse aquí a la Junta? Sí, puede llamar al 492, 492-042, bien digo, de acá de la Junta de Gobierno, donde se está también levantando el pedido, ¿no? Bien, va a ser una jornada hasta el mediodía, Julio, ¿no continúa la tarde, digo, con algún grupo musical o algo? Sí, continúa después de lo que es el mediodía con algunos grupos, ¿no es cierto?, musicales, algunos espectáculos, así que seguro tenemos la participación de Hernán Paz en uno de los grupos, así que, y bueno, estamos en este momento viendo a ver la posibilidad también de que pueda llegar otro grupo más, ¿no? Bien, así que una jornada para compartir, para disfrutar y, bueno, sobre todas las cosas para recordar también. Sí, no, por supuesto, es decir, para nosotros lo libideño es tan importante este evento, ¿no?, y esta fecha, queremos, más allá de la situación que, bueno, todos atravesamos, la situación económica también, que sea un día festivo, ¿no?, porque, bueno, así se lo merece el habitante de nuestro pueblo.